Hola buenas, soy David Ortega y nada, te gustaría hacer estas carcasas personalizadas que estás viendo en pantalla para tu teléfono móvil o estas cucharas personalizadas para regalar incluso estos monederos pues ya sabes que hasta el final de este vídeo ya que te voy a explicar cómo lo puedes hacer con este nuevo láser de diodo de la marca Skullfunk además te hablaré sobre él, qué características tiene, qué puedes grabar con él, su precio e incluso mi opinión personal sobre si merece la pena o no comprarlo además quédate hasta el final de este vídeo ya que te explicaré cómo podrás ganar este láser totalmente gratis así que dicho esto pues dentro vídeo y antes de comenzar un like, un comentario si se agradece, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además de recordarte de seguirme en todas mis redes sociales las cuales las encontrarás por la descripción de este vídeo también quiero decirte que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis por otro lado decirte que he abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3D y robótica con arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles valorada en 100 euros al mes mi intención es crear un Netflix de cursos maker online más una vez dentro pues contarás con soporte personalizado conmigo, acceso a descargar de contenido y acceso a la comunidad privada entre otras muchas cosas por lo que si estás interesado o interesada en acceder pues a la descripción del vídeo te dejo el enlace de acceso y si accedes ahora pues contarás con un descuento del 90% por lo que tan solo pagarás 10 euros al mes y sin permanencia también antes de nada por dar las gracias a la gente de SkullFan por haberme cedido pues este láser que bueno que al fin y al cabo este láser es el iQ portable de 5W espero decir que también lo podemos encontrar en potencia de 3W y otro de potencia de 10W el área de trabajo para las versiones de 3 y 5W es de 130 x 130 mm y de 120 x 120 mm para el de 10W esto es básicamente debido a que el módulo láser pues es más grande por lo que perdemos un poquito del área de trabajo pero bueno decir que esto para nada es algo significante en el tema de conectividad el SkullFan iQ portable dispone de Bluetooth 4.2 Wifi y por supuesto conexión mediante cable USB algo que me ha gustado bastante es que este cable ya es de tipo C en el tema de la calidad decir que el láser dispone de una calidad de 0.02 mm para el modelo de 3W 0.06 para el de 5W y 0.08 para el modelo de 10W y ahora os voy a mostrar en un vídeo pues todo lo que nos trae la caja de este láser así que vamos que lo voy a un boxing y 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 lo habéis podido comprobar pues el láser viene realmente bien protegido y equipado con herramientas e incluso una lente de reemplazo y cabezal del láser tiene un pequeño útil para fijar la altura dependiendo de la pieza que vayamos a grabar o cortar además algo que me ha gustado bastante es que todo láser viene medio cerrado con el acrílico antirrayos UV y junto con esto el láser dispone de un filtro de algodón para disminuir el tema del olor y del humo sobre todo si trabajamos con esta máquina pues en casa o en un recinto cerrado sin mucha ventilación y algo que tengo que decir y es que sí que ha reducido bastante el olor y el humo con las diferentes pruebas que he hecho además algo realmente interesante es que se puede actualizar este filtro con un purificador de aire externo como podrás ver en la imagen en pantalla en el tema de seguridad el láser dispone de un sensor de temperatura por lo que si la temperatura supera los 55 grados el sistema se tendrá de forma inmediata por seguridad además si todo esto fuera poco pues el láser lo podremos controlar y trabajar con él con una aplicación móvil disponible tanto para android como para ios también decir como he dicho al principio del vídeo porque las lo podemos controlar mediante wifi bluetooth o el cable usb un problema que he encontrado es que la aplicación de windows para conectar el láser a mi red wifi de casa pues es que no me dejaba introducir el carácter especial la cual mi contraseña de wifi dispone me daba error de que sólo se podían aceptar números y letras por lo que esto es un pequeño problema si nuestra contraseña del wifi de casa pues dispone de algún carácter especial ahora bien este láser es capaz de grabar en madera cuero piedra e incluso cristal en el tema del corte según la marca puede cortar hasta madera de 10 milímetros eso sí tendremos que dar pues unas cuantas pasadas sobre todo si estamos hablando del del 3 y 5 vatios de potencia ahora el tema del precio puedes decir que la versión de 3 vatios está en torno a los 210 euros la versión de 5 vatios en los 246 euros en la versión de 10 y la versión de 10 vatios en unos 350 euros sobre todo en la página oficial de school phone que según la estás viendo en pantalla por lo que decir que esta máquina pues tiene unos precios bastante competitivos y realmente asequibles para introducirnos en el mundillo del grabado y del corte en láser ahora bien recomiendo la compra de este láser pues es decir que sí que para ser pequeño el módulo de tan solo 5 vatios pero tenido unos resultados realmente buenos incluso he podido cortar pues madera de 1 2 3 milímetros con solamente dos pasadas así que pienso que si estás empezando en este mundillo del grabado y del corte láser esta máquina te puede venir realmente bien y ahora bien se ha llegado pues hasta aquí como te he comentado al principio del vídeo este láser puede ser tuyo totalmente gratis por lo que si quieres que haga un sorteo para llevártelo pues suscríbete y comenta si quieres o no que haga un sorteo en el próximo vídeo y si llegamos a los 8 mil suscriptores adelanto el sorteo así que de verdad muchísimas gracias suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además recordarte de seguirme en todas mis redes sociales las cuales las encontrarás en la descripción de este vídeo me quiero decirte que la descripción del vídeo pues encontrarás dos guías de impresión 3d y robótica con arduino que podrás descargar de forma totalmente gratis por otro lado decirte que he abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3d y robótica con arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles valorada en 100 euros al mes mi intención es crear un netflix de cursos maker online además una vez dentro contarás con soporte personalizado conmigo acceso a descargar de contenido y acceso a la comunidad privada entre otras muchas cosas pero que si estás interesado interesada en acceder en la descripción del vídeo te dejo el acceso y si accedes ahora pues contarás con un descuento del 90 por ciento porque tan sólo pagarás 10 euros al mes y sin permanencia ahora sí que sí sin más me despido un saludo y bye bye